El motivo por el que Bustamante no ha rehecho su vida amorosa, todavía sigue enamorado de Paula Echevarría. El malestar causado por el divorcio también le estaría afectado profesionalmente recibiendo incluso un toque de atención por parte de su discográfica. David Bustamante y Paula Echevarría representaban el amor verdadero formando una idílica pareja. O al menos así era hasta que anunciaron su divorcio en 2017. Desde entonces muchas cosas han cambiado. La actriz rehizo su vida sentimental con Miguel Torres, y el cantante lo ha intentado en varias ocasiones como por ejemplo con Areste y Sidó Ollana Ullina, su compañera en Bailando con las Estrellas. Pero precisamente el hecho de que este este último todavía esté soltero ha hecho saltar las alarmas y ha puesto de nuevo a Bustamante en el punto de mira. Según ha informado la periodista Marina Snalde El Español para Socialite, el que fue concursante de OT1 no ha podido pasar página de su matrimonio a pesar de haber pasado ya la historia, todavía sigue queriendo a Paula, asegura. Sigue con el tema de Paula en la cabeza, no avanza, le sigue molestando ver publicaciones de Paula con Miguel. Esta información que transmite la periodista al mencionado programa vendría directamente de personas del entorno más cercano de David Bustamante. Dañando también su imagen profesional. Y esto no solo habría traído problemas a la vida personal de cantante no permitiéndole encontrar el amor al igual que hizo su exmujer y madre de su hija con el jugador de fútbol. Sino que también estaría perjudicando a su vida profesional. Desde que se divorciaron y empezaron a ser objeto de la prensa rosa no precisamente por algo bueno, la actitud del cantante con los medios fue bastante dura. Pelenas con malas, amenazas, malas caras, actitud negativas que han causado una mala imagen de David Bustamante como persona pero también como artista. La mencionada periodista también ha contado que la discográfica que lleva al artista habría tomando cartas en el asunto al respecto, la discográfica ha tenido que darle un toque de atención porque no estaría gestionando bien su actitud con los medios, asegura, no ha vuelto a ser lo que era antes.